El centro de Yotun, arriba, gol, ahí está, ahí está, gol, va Perú, va Cueva por el suyo, va Cueva, Cueva, insiste Cueva, Cueva y el tercero, Cueva y el tercero, gol, 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 se viene el equipo peruano por el descuento, aquí está Carrillo, está Carrillo, gol, 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 gol GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vamos a la segunda parte. Lo sacó a la otra. Tiene que tirar al centro. El centro aquí está. GOOOOOOOL! 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 Ahora no está la segunda parte. Sigue perdiendo. Sigue perdiendo, sigue perdiendo, tiene que saltar. ¡Segro! ¡Gol! ¡Gol! ¡GOOOOOOOL! ISOCAL. GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! No puedes bajar la balanza, paren todo el segundo ... Si la va a encontrar El mejor equipo de Perú Va a poder ganar la balanza Tiene un segundo para la balanza ¡Gol! 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 Amoría, pero quizás me encontró a él, la tiene en flores, flores en todo su tiempo. Si he cherished the love of the world, all men can be cries as soon. Viva, remember my sword and shield, my missionaries in a foreign field. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gol! 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 ¡Pasar el balón! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un mundial, Ramón! ¡Volvemos un mundial después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2 a 0! ¡Es la locura en la cancha! ¡Es la locura en la tribuna! ¡Volvemos un mundial! ¡Era posible, Ramón! ¡Era hoy! ¡No nos iba a aguantar Nueva Zelanda! ¡Lloran los jugadores y abrazan todos dentro de la cancha! ¡La gente celebra en las tribunas! ¡Vuelve Perú a un mundial después de 36 años!